Espíritu de oro de Lina González y Jane Duran, hasta que la tormenta descubra tu brillo. Cómo llegó Lina González a ser la primera colombiana campeona mundial de karate. Su historia, los principios de su éxito, la tormenta, la fe, el brillo. De la editorial Vuelo Azul. Vamos a ver qué nos dice acá. En 1992, cuando Jimena Restrepo alcanzó la gloria de ser la primera mujer colombiana en ganar una medalla olímpica en la historia para su país, había una pequeña niña de 7 años en el municipio de Río Negro, Antioquia, viendo la competencia junto a su madre en un televisor de perillas. Esa niña se llamaba Lina González. Aquella tarde, cuando sonó el himno nacional de Colombia, Lina vio a su mamá cantando cada estrofa como si pudiera saborearlas. Junto en ese momento de su vida, al ver el efecto de un triunfo mundial en el ser que más amaba y sin alcanzar a dimensionar la magnitud de aquel logro, de Jimena Restrepo, Lina propuso en su corazón llegar al podio más alto del mundo para cantar el himno nacional para su mamá y determinó que haría todo lo que fuera necesario para llegar a ser la número uno del mundo. Espíritu de oro es la fascinante historia de aquella niña, una historia de guerra, de amor, de fracturas del alma y de puntos cosidos sobre la piel. Un viaje de fe en el que se irán haciendo visibles los hilos de amor con lo que Dios entreteje propósitos y en el que podrás descubrir con detalle cómo piensa una campeona del mundo y las verdaderas claves para que aprendas a ganar cualquier campo en el que tengas que jugar en esta vida. De hecho, mira, por aquí hay una fotito de ella. Y bueno, el libro está dividido en varios puntos, en partes, en, sí, por lo menos primera parte, el ataque y así van, sí, dos decidir, así, de hecho cada capítulo es bastante conciso, pero con un tema relevante. Inclusive a través del libro vamos a conocer parte de la historia de la campeona y así sucesivamente. Un libro nuevo, de hecho, relativamente, para que también lo puedan entender. Estaremos haciendo un podcast de esto para que también lo puedan checar en las redes. Y recomendado El Espíritu de oro, hasta que la tormenta descubra tu brillo.